El encuentro 6 carreras por 12 quedó muy cerca el batazo Domingo Santana de meter al partido otra vez a los Tigres con un corredor en circulación. Tuvo una gran temporada en ese aspecto en las menores y tenemos contacto precisamente con alguien que estudió muy bien el rendimiento de sus jugadores en todas las etapas. Está con nosotros en contacto con esta transmisión Manny Acta, gerente general de la organización de los Tigres. Manny, es el inicio, es el primer partido, lo importante es el último. De todos modos, ¿cuál es tu impresión de los que has visto en el terreno de tus muchachos? Bueno, es solo un juego como tú acabas de decir al principio y hay que dejar que todo el mundo se suelte en esta semana. Nosotros estamos pensando que desafortunadamente algunos de los muchachos no pudieron iniciar, sea por lesión o lo que sea, y hay que sobrevivir y hay que luchar y batallar con lo que tenemos. Creo que esto le va a dar una oportunidad a algunos de los muchachos que quizá no iban a tener la oportunidad de estar accionando, de que salgan a camino y a lo mejor se conviertan en el próximo jugador que nos ayude a ganar aquí. Pero el día de hoy yo pienso que Atkins tiró la bola bien, simplemente no hagamos buena defensa detrás de él. Y así es el juego, son 27 outs y el que viene al estadio a hacer 30 y 31, los chances de ganar se disminuyen un poco. Viendo en juego a Elmer, viendo en juego a Ruff, viendo en juego el grueso de los importados. Y ahora en el montículo, una de esas cartas que se ha jugado Manny en la gerencia, porque desde la liga japonesa Katsuki Matayoshi llega con unos números impresionantes. ¿Cuál ha sido la percepción de hoy que se lleva el gerente general de sus refuerzos? Nosotros el grueso, obviamente los refuerzos son lanzadores, porque creemos en el picheo, que es lo que gana el juego del béisbol y lo que nos ayudó a ganar el año pasado. Y la rotación básicamente de nosotros está llena de importados. Y este lanzador japonés, que como novato tuvo un año estelar allá en Japón, y tenemos un acuerdo con los Kunichi Dragons, tuvo unos números, como tú acabas de apuntar, espectaculares. Y yo creo que es un tipo que nos va a ayudar en el relevo por el tiempo que él esté aquí. Manny, hemos visto que en el inicio los Tigres tienen jugadores de diferentes nacionalidades. ¿Podemos estar hablando de que tenemos las Naciones Unidas aquí con los Tigres? Estamos diversificando el equipo, se puede decir. No, tú sabes, es bueno siempre hacer acuerdo con equipos de todas partes. Y el equipo de Kunichi, nosotros tenemos una estrecha relación, ya que ahí es que juega Anderson Hernández, nos dieron la oportunidad de dejar el año pasado lo más que pudieron, hasta la serie final básicamente. Y pues comenzando y seguimos estrechando esos lazos, porque después a lo mejor uno lo va a necesitar a ellos, y ellos quieren que él venga y se desarrolle un poquito más aquí en esta liga. Y nosotros le estamos tendiendo la mano, y yo creo que él nos puede ayudar. Bueno, el gerente general de los Tigres con nosotros en vivo en esta transmisión. Finalmente un mensaje a la fanaticada que se reencuentra hoy de manera masiva con el conjunto. ¿Cuál sería el mensaje de Manny para ese público que no le da la espalda a este conjunto y que vino a apoyarle masivamente en el primer día? Nosotros siempre estamos agradecidos de la fanaticada de nosotros. El respaldo que hemos recibido durante los últimos años, especialmente el año pasado, no solamente aquí cuando somos home club, sino cuando somos visitantes. Nuestra fanaticada es exigente porque está acostumbrada a ganar, y eso nosotros lo entendemos, y lo único que podemos hacer es seguir prometiendo que estamos haciendo todo el esfuerzo posible de ponernos al equipo en el terreno desde el primer día. Hay cosas que uno no puede controlar, pero aún así hay que adaptarse, ajustarse, improvisar, y nosotros vamos a estar bien. Manny, finalmente una pregunta fuera de, si me lo permite, del béisbol de invierno. Como analista de ESPN, no se han dado, nadie se atreve a dar favoritos, ni a los gigantes, ni a Kansas City. El analista de ESPN, de Béisbol Tonight, ¿qué dice? El analista ya no va a dar más pronóstico, porque yo fallé con los Dodgers, fallé con Detroit, fallé con los angelinos y fallé con los nacionales. Ahora que levante la mano el que haya acertado. Manuel Elías Acta Peña, el flamante gerente de los Tigres del ISEI, mejor amigo definitivamente. Gracias Manny. Gracias a ustedes.